Ejército TV, todo por la patria. En el Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estradavado, del Ejército de Nicaragua, se realizaron exámenes de admisión a aspirantes a cadetes. A continuación te dejamos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estradavado, realizó exámenes de admisión para el vigésimo noveno curso regular de cadetes 2021 en las materias de matemáticas y español. Asimismo, pruebas psicométricas y evaluaciones físicas. A las mismas asistieron cientos de jóvenes, entre hombres y mujeres, con vocación de servir a la patria. Los aspirantes a cadetes expresaron. Mi motivación fueron mis padres, mi mamá es enfermera, mi papá es militar y creo que con la ayuda de Dios y mi esfuerzo puedo llegar a ser ambos. Quiero enorgullecer a mi familia bastante y servir a la patria, sobre todo, sin escastimar esfuerzo. La principal motivación fue que me gusta servir al pueblo, al país y ayudar a las personas. Siempre me han gustado las cosas así de militares, aparte de que me quiero superar como persona porque es un reto y me gustaría servir a la patria. Ser parte del ejército de Nicaragua conllevará muchos retos, pero que estoy dispuesto a enfrentar para ser una persona de bien y servir a mi población. Claramente formarme en valores y sacar la carrera en medicina, que siempre ha sido mi inspiración, o sea, mi motivación a seguir. La mejor manera para profesionalizarse y servir al pueblo de Nicaragua, gracias a nuestros héroes y mártires, pues me inspiré bastante y pues decidí tomar esta iniciativa. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Álvaro Mercado, informó el suboficial Dilson Montenegro para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.